Desde UCIAPA se va a realizar un debate político en el cual los diferentes candidatos aconsejales estarán exponiendo sus proyectos para la comunidad y de esta manera va a ser recíproco en donde ellos van a tener la posibilidad de poder preguntar. Escuchamos más detalles sobre cuándo se va a realizar y quién es el primer candidato que se va a presentar a través de la palabra de Mónica Richardi, quien es presidente de la UCIAPA. La segunda o tercera vez que lo organiza la institución es básicamente una invitación a los seis postulantes, a los seis candidatos a las elecciones del mes de octubre para una charla abierta a todo público y la idea específicamente es, bueno, nos cuenten sus proyectos y a su vez nosotros también poder hablarles del desarrollo de la ciudad y de esta forma creemos necesario unificar el criterio y el objetivo en común que sería el desarrollo de nuestro distrito, ¿no? Más que importante. Sería como acercar la política al comercio. Sí, sí, obviamente. No solo al comercio, a la industria, al servicio, a lo que queremos como ciudad, como desarrollo, a lo que apuntamos y específicamente unificar criterios. Si hablamos de la necesidad de la autonomía de Puerto Rosales, pues que todos sepamos de qué estamos hablando y a su vez nosotros presentar nuestros proyectos y nuestras inquietudes y nuestros asociados también y a su vez pedirle a los concejales o a los futuros, digamos, candidatos también nos cuenten cuáles son sus proyectos y cuáles son sus objetivos en lo que respecta al desarrollo en general de nuestro distrito. ¿Los candidatos van a ir una vez por día? ¿Se van a presentar todos a la vez? Sí, sí, sí. Ya está confirmado el día 13 de septiembre a partir de las 19 horas en Urquiza 90, Altos. Ya tenemos la confirmación del primer candidato, la mayoría ya han confirmado, serán dos charlas semanales y bueno, si luego se completa, digamos, la totalidad, el día 23 de octubre la idea es hacer un debate básicamente para escucharnos y escucharlos a todos. ¿Esto surgió a raíz de la demanda de las personas? ¿Vieron que quizá necesitaban un poco más de información para estas elecciones? Sí, creemos que es necesaria la comunicación, es sumamente necesario saber qué es lo que queremos y específicamente unificar los criterios. ¿Hay que anticiparse a la conferencia, hay que dar aviso a que va a ir o tienen que ir directamente? No, no, no. Mira, tenemos el lugar apropiado, tenemos capacidad para la gente que quiera concurrir, es abierta para todo público en general, así que creemos que vamos a tener buena convocatoria. No es necesario registrarse antes, lo importante es que participemos todos.